La pandemia avanza en Italia y los datos, especialmente los referidos a las cifras de muertes, se encuentran muy lejos de estar controlados. Este jueves el país ha registrado 993 fallecidos. Es un récord absoluto desde que comenzó la pandemia. Son unos datos que llegan justo el día en que se ha aprobado el nuevo decreto del Gobierno. Es el que brindará al país durante las Navidades y que dan la razón a quienes se inclinan por la liñadura. El propio primer ministro, Giuseppe Conte, ha anunciado su comparecencia para explicar este lunes por la tarde las medidas al país y pedir otro esfuerzo a los ciudadanos. Las cifras siguen castigando a las mismas regiones que en las últimas semanas y que el Ejecutivo decidió confinar. El dato más alto de fallecimientos se ha registrado este jueves en Lombardía, donde han muerto 347 personas. Pero los contagios siguen siendo altos en todo el país y se han registrado 23.225 nuevos casos con más de 226.000 test efectuados. Un dato ligeramente superior al del día anterior, cuando hubo 20.709 y se realizaron 207.147 pruebas.